hey qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes moquiesa 3d 13 trayéndoles un nuevo videito un producto que ha sido enviado totalmente gratis a mí por la compañía y oti y oti algo así más o menos lo pueden ver aquí en el título del vídeo y bueno vamos a pasar al desempaquetado es un producto enviado totalmente gratis a mí este lo debo de aclarar mucha gente me pregunta por qué siempre dices que ha sido enviado gratis a ti porque debo decirlo con este reglas o este acuerdos con la compañía de que debemos de especificar de que han sido enviados totalmente gratis y para propósitos de revisados señores aquí tenemos lo que es este producto y se preguntarán qué es eso este moqui es un car mount o un sostenedor de los que usamos a veces en el carro para poder poner nuestro teléfono nuestro gps y como ustedes saben nuestro teléfono en este caso nuestro iphone 5 y la verdad a la misma vez este sirve para la mayoría de los smartphones este los samsung galaxy es los razors los motorolas ustedes mencionen el nombre que quieran lo usamos a veces en nuestros carros bueno yo no tengo carro pero mucha gente lo usa lo que son sus carros para poder este a ponerle el teléfono y usarlo como gps entonces miren esto no funciona a la hora de poder este ponerlo en el dashboard o en la parte frontal de donde nuestro volante no sé cómo decirle y poder este poder poner nuestro nuestro teléfono a la misma vez usarlo como lo que es un gps son miren funciona de la siguiente manera esta parte de aquí simplemente se quita yo en este caso no quería hacerlo pero lo haremos el propósito de revisado lo quitamos acá y vamos a ver en sí cómo es que funciona esto lo que es la copa de succión o de succionar el que te va a permitir ponerlo lo que es la parte frontal desde el dashboard de tu carro y lo pones así de esta manera lo apretas este y miren queda la verdad que muy muy sólido y a la misma vez esta se puede mover para arriba y para abajo como pueden ver aquí entonces lo que hacemos después es poner en su lugar lo que es nuestro teléfono si pueden ver lo que son estas dos patitas se abre paso de abre una para un lado no sé si lo notan bien en la cámara espero que sí y entonces simplemente procedemos a poner lo que es nuestro celular aquí ya lo podemos usar como lo que es un estilo gps y creo que se da la vuelta de esta manera como pueden ver y ya tenemos lo que es este esta montura para poder ponerlo en nuestro carro cuando estemos usando lo que es nuestro teléfono como estilo gps cualquiera que también lo puede usar para tenerlo en la casa para este estar viendo los vídeos y todo lo demás pero creo que es más específico para usarlo en la forma de un estilo gps o un navegador cuando lo estamos usando lo que es nuestro carro señores la verdad que es un producto la verdad que muy este necesario este si usas tu teléfono no solamente el iphone sino que cualquier este smartphone y se pega fuertísimo miren estoy haciendo mucha fuerza señores y la verdad que no quiere salir solo creo que eso es excelente no sale después voy a ver cómo lo saco es excelente señores dejen ver aquí tiene que haber un mecanismo para sacar esto porque no creo que se quede aquí toda la vida algo aquí abajo me dice que puede funcionar si le doy para acá se desbloquea dice pero no sale vamos a hacer todo lo posible señores creo que tenemos un pequeño problema grabando este vídeo no quiere salir wow y logró salir y la verdad señores se los digo que esto es súper copa succionadora señores la verdad que es muy pero que muy fuertísimo lo cual es excelente señores o miren funciona de esta manera si lo tienen aquí tenemos un pequeño espacio verdad entonces al hacerle aquí se cierra más lo que permite de que esto tenga como que más absorción pero bueno señores el precio está muy barato en 23 dólares pueden ir a chequearlo en el website de ellos claro vuelvo y lo repito si eres de las personas que usa tu smartphone como lo que es gps la verdad que muy útil me gusta bastante lastimosamente yo no tengo carro pero todas aquellas personas que se ven en ese problemita y que no pueden andar manejando con una mano y con la otra mano viendo lo que es el gps o que alguien te lo esté sosteniendo creo que es bastante útil señores 22 dólares creo que si vale la pena este solamente se volvió a trabar queda preguntar cualquier este pregunta que tengan ustedes pueden hacerlo en el website de ellos sobre envíos internacionales este cuánto cuáles son los envíos internacionales o de qué está hecho el producto es totalmente plástico les podría decir yo aquí y este no sé está se ve bien sólido a la misma vez y vuelvo y lo repito es excelente miren se puede mover aquí o sea que esto te permite ajustarlo a conforme sean tus necesidades a la misma vez la parte de arriba se mueve y la verdad que es muy fuerte o sea que no se te va a estar moviendo el teléfono cada rato como digamos si tienes un baches o la carretera está un poco mala te da la opción de que como es tan sólido no se te puede llegar a zafar o mover de posición y esto la verdad que también es muy fuerte lo cual va a ayudarte a que tu teléfono esté súper posicionado bueno señores este es un pequeño revisado un producto muy útil barato 23 dólares y muy necesario para todos aquellos que se ven los problemas cuando están usando sus teléfonos como gps yo con esto empiezo a despedirme señores yo creo que creo que creo que es la forma de pronunciarlo muchas gracias por enviar este producto para revisar realmente lo aprecio y quiero decir gracias nuevamente por ayudar a hacer más videos en este canal bueno señores ya me despedí tengo que decir algo en inglés para agradecerles a ellos porque no creo que hablen español a pesar de que mi inglés es malísimo pero bueno a que busquen la traductora y que se hagan una idea que fue lo que les dije yo con esto me despido señores gracias a todos ustedes por el apoyo siempre les vuelvo y les repito no se olvide dejar su like si les ha gustado el video cualquier comentario a cualquier cosa que haya pasado por alto que se me olvidó comentar y si te gustó te gustó te gustó no te olvides de ponerlo en la lista de tus favoritos hasta la próxima amigos gracias por el apoyo nos vemos bye